Tu cancha la eliges tú. Hoy empieza todo. Hoy empezamos cada una de nosotras a describir nuestra historia. Esta generación es la mejor de México. Yo creo en cada una de nosotras. Con nuestra identidad, con nuestra esencia, esto va a ser México. Y hoy damos un paso más hacia adelante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!